El tributo El tributo El tributo Y en esta puerta debe estar la entrada secreta Escondítelas a la manga Y mirá como me agarraron Que hijo de puta Momento, momento Me están violando potentemente Uh, me están re violando Pero mal Jefe de la salamandra Vamos, llorad Ah, puta madre ¿Qué pasó? Bueno, no sé qué pasó Pero se colgó todo de golpe No sé Hice mierda a todos Bueno Tengo insignias Recipiente Pata de pollo Vamos a comer algo Bueno, esta es la entrada secreta O sea que Trampilla Esas cajas son como las de aren Que rescaté de los sumergidos Ese cerdo tiene tratos con la salamandra Aren Ok Y ahora que hacemos Cerrada Cerrada Bueno, entonces A ver Yo estaba yendo para otro lado Me encontré con esto Debo ir a la posada Por la salamandra Bueno, esto ya lo encontré Pero no se me actualizó Debe ser porque me falta ¿Qué pasó? Déjame Arrúllanos de otro modo No me pongas la mano encima Es guerrera Hagámosle lo mismo que hicimos con Ilsa La novia de Mikul Uf Cómo gritaba ¿También eres nuevo? Seguro que te dijo que esperaras como nosotros Venga Divirtámonos con la chica Esta dama está a mi cargo No la vais a tocar No puedes impedirlo ¿De verdad? ¡Muere! ¡A la mierda! Ese golpe así en la cabeza Los viola Básicamente Has llegado justo a tiempo ¿Estás bien? Sí Me sorprendieron y mataron al posadero No volverán a hacerte daño Me voy a Wissima Espero que nos volvamos a ver allí Deja que te acompañe Te esperaré aquí mientras te encargas de las salamandras Dales bien fuerte de mi parte Muy bien Te estaré esperando El posadero Debería examinar sus bolsillos Bueno Maté a medio centenar de gente La llave del escondite la salamandras Que ya la tenemos Pero bueno Y ahora quien va a agarrar mis cosas ¿No? Porque Garrote Garrote ligero Este que onda A ver Bueno tengo la llave de la Guarida Cueva Vamos a guardar La pose un gato Ya se me terminó ¿Dónde está la acción? A ver Has tardado Tienes algo que me pertenece Te equivocas Sin embargo tú trabajas para violadores y asesinos ¿Dónde está Berengar? Ese imbécil huyó Pero se mostró más hablador que tú Dado lo persuasivo que es Azar Yaved No me extraña ¿Quién es Azar Yaved? Un mago poderoso No eres rival para él Ya veremos No te falta valor brujita A ver que tal te va cuando Azar te encuentre ¿Asesinos? Odo vino para aprender a matar guerreros Le dijimos que alguien tan inútil Solo podría luchar contra los soldados en sueños Basta de charla Toca entrar en acción Bueno No tenemos lo que buscas No está aquí Se lo llevaron a nuestra base de Wissima Lo siento A bailar A cagar Todos juntos Bueno Y lombo Te mato La mierda ¿Y este pepito? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo manejas la espada? ¿Qué haces aquí? El reverendo me envió a esta casa abandonada Me dijo que me estaría esperando alguien Menudo hijo de... Me alegro de que estés bien Dijeron que nos llevarían a Wissima Allí encontraré a la salamandra Seguidme, tenemos que salir de esta cueva Esa pared parece fácil de derribar Intentémoslo Para el poder de Greyskull Mirá que hijo de puta, así que el reverendo es el que buscó a la bestia Mejora para arma Oh yeah Objeto de valor, me lo llevo Tres de esto necesito Ufff Que heavy Mira tú ¿A dónde vamos a salir? No sé, pero vamos a ir a Alvin Y las ardillas Pero vamos a ver si tenemos posibilidad de Mejorar al personaje Un poquito Yo estoy hablando cuatro kilómetros del micrófono Pero vamos a... Hacer una... De... Golondrina Tenemos... Un gato Búho real Está arriba Vamos a hacer una para espectro por la duda Vamos a hacer una para espectro por la duda Vamos unas cuantas ya que estamos Vamos un guardado Vamos con Alvin Alvin My god A la bosta Abigail La bruja Esta es la cueca que estuve en un momento ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? Preparar otro hechizo Tu magia apesta y desprende mucho humo Para hacer hechizos potentes Se necesitan ingredientes potentes ¿Por qué? La turba ha llegado Que mata a la bruja, gritan Ha invocado a la bestia Tengo que defenderme Los hombres invocaron a la bestia con sus actos viles No me sorprende Mikul violó a Ilsa Ella se suicidó ¿Tú te lucraste con el veneno? Odo mató a su hermano por dinero El reverendo exilió a su hija cuando quedó embarazada Y ahora vende su cuerpo en Huizima Haren vendió a una ardilla a los guardias de la ciudad Lo sabías, pero no hiciste nada A cambio de su oro quieren venenos y otros brebajes No es cosa mía como los utilicen Está claro porque la bestia te acecha Quédate mientras hablo con los de fuera No dejes que me hagan daño Mis pecados no son tantos como dicen ¿De verdad? Si quieres, averígualo tú mismo Azul Abigael Me encantaría conocerte mejor Jejeje 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 Alvin ahí vio todo como me la empomaba a la bruja Que quilombo A ver Quemad al amante del diablo Que la ramera sufra al morir La bruja se esconde dentro Sácala Si el fuego eterno consume su cuerpo pecador Nos libraremos de la bestia Ha de tener un juicio justo Esa zorra me ha arruinado la vida Hechizo a mi hermano Además de su oro También quiso llevárselo a él Mi hermano la despreció Y ella me echó un conjuro diabólico Y me usó para matarlo ¡Qué traidora! En su cabaña había un muñeco que se parecía a ti Todavía sueño con ello Su magia cometió el asesinato ¡Merece la muerte! Tu hermano era un guerrero No creo que pudieras matarlo A menos que estuviera durmiendo No le hagáis caso ¡Es un monstruo! ¡Un brujo! ¿Cuáles son tus cargos, Aren? Se me ofreció si ayudaba a los Skoyatel Odio a los no humanos Pero tuve que comerciar con ellos Hiciste bien El oro no lo es todo También hay que respetar unos principios Uff Va, comerse con bandidos que secuestran niños Me has convencido ¿Has tomado tu decisión? ¿Qué opinas, reverendo? La bruja empleó a Odo y a Aren Envenenó a Ilsa Mikul violó a Ilsa Que luego se suicidó Abigail Tenía que haberse ido hace tiempo Pero se quedó para vengarse Por su destino a Thiago Empleó conjuros diabólicos Sobre estas personas E invocó a la bestia A ver, calla cerdo Tú lideras esta banda de rufianes Y así que debes saber que venden niños a las salamandras Y sabias Iguales 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 La bruja Se insinuó a cambio de un favor Calla cerdo No, la pasé rabia Tú lideras a esta banda de rufianes Así que debes saber que venden niños a las salamandras Y sabias lo de la violación y el asesinato Escupo sobre ti Sois todos igual de culpables Lo lamentarás Me llevo a Abigail Volved a vuestros hogares Desde la antigüedad La mujer ha sido la fuente de todo mal La herramienta del caos Cómplice de la conspiración contra el mundo y la raza humana A la mujer solo la mueve la lujuria Para satisfacer su hambre insaciable Y su deseo antinatural Sirve de buen grado a los demonios Pretenden matarnos No tengáis miedo ¡Ahí está! ¡Quemad a la bruja! Nadie va a quemar a nadie Amigos Quieren asustarnos No temáis Si seguimos juntos ¡No tienen nada que hacer! ¿De verdad? Vete, brujo Y deja a la bruja O te quemaremos a ti también Me gustaría que lo intentárais, plebeyos Bien, Gerard Vete, vagabundo Y a lo mejor te dejo vivo Cagón Tenéis dos opciones Podéis esperar a que me marche Y luego matar a Abigail Pero en ese caso Volveré para matar a todos los campesinos piojosos A todo lo que se mueva Y no pueda subirse a un árbol También Podéis vivir de manera honrada Limpiar vuestra conciencia Y empezar de cero como humanos Vosotros veréis Gracias, Gerard Vamos Tenemos que ocuparnos de la bestia Que huevos tiene Gerard, eh? Derectamente ¡Oh, shit! Vamos, Gerard ¿Qué pasó, carajo? What the fuck? Tengo que tomar algo Volondrina ¡Vamos! ¡Hop! ¿Qué mierda me hace que me deja ciego? ¡La puta madre! Bueno, Abigail no dura una mierda Y esto se me está complicando Como nunca Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué carajo podemos hacer Podemos afilar la espada Búho real Aumenta en gran medida la regeneración del aguante Gato ¿Cómo te viola con esa mierda? Me va a matar Me va a matar, que hijo de puta ¡Oh, Dios! No guardé hasta ese momento La concha del padre Bueno, otra vez que estamos acá, eh? Eh... Uff... No es nada más fácil Vamos a tomar una volondrina No duraste una mierda, Abigail La puta que te parió ¿Qué mierda me hace? ¿Qué es lo que me hace? Dolor, reduce la velocidad de ataque y movimiento Reduce la probabilidad Acelera moderadamente la regeneración de neutralidad Y esto Aumenta el daño causado a los espectros Cien por ciento ¡Ahí tenés! ¡Qué hijo de puta! ¡Le dio un saque nada más! ¿Y esta? ¿Sorviviste? Necesito descansar Ayudar a esa ramera ha sido tu último error ¡Muere, mutante! ¿What? Tengo fuerza de sobra para vosotros dos ¡Jimmy! ¡Coge la horca! ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Muere! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Ooooh! ¡No! 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 Vení Gordo Sopenko A la mierda Bueno, ahí está Maté a todos Abigail sobrevivió Gracias por curarme Cuatro semanas después Bueno Al fin Guardado rápido Creo que nunca había llegado hasta acá Nunca llegué a ganarle la bestia del orto esta Y ya no tengo más espacio para nada Como se me vinieron todos, eh Salvo Conducto Vamos, podemos entrar a Wissima, carajo 250 de Oren Ay, pero me... Ah, no pude agarrar el resto Gracias ¿Qué habría sido de mí sin tu ayuda? ¿Cómo no iba a hacerlo? Gracias Adiós ¿Dicho? Para, para, para Para Bueno, anda en tu casa Bueno, ya está Se fue Resolvé la vida Un gracias de hasta nunca Hice creo que Todo lo que podía Ahora Supuestamente Berengar decía que Era imposible Derribarlo Al bicho este Y ustedes vieron que le metí un Ard Y después Blum Le di un Hachazo en la cabeza Que lo dejé El culo para arriba Así que no sé cómo fue Entonces Que funcionó Están todas las casas Prendía fuego Un desastre Estoy un poco perdido ahora Bueno, tenemos que ir a hablar con nuestra amiga Que está esperándonos en la posada Así que vamos a ir a verla General, estaba muy preocupada Te lo contaré camino a Guísima Aquí ya he acabado Yo también Espero no volver Hay demasiados cerdos Corren malos tiempos, General Aún así ¿Sabes qué causó la venida de la bestia? No La crearon inconscientemente con sus fechorías Sospecho que ni siquiera un hechicero poderoso lo habría hecho igual Parece un cuento de hadas Todos los cuentos tienen algo de verdad Vamos 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 Bueno Debo ir a la puerta de... ¿Qué dice? Vamos Debo ir a la puerta que yo hago y encima Y hablar con mi cul Pedazo de... Mi culo Que pedazo de hijo de puta Puertas cerradas hasta nuevo aviso Puertas cerradas hasta nuevo aviso Cuarentena en vigor Quise ir para esta zona hace muuucho tiempo atrás Y no pude Igual no puedo pasar por ese lado ¿Cómo carajo sería por acá? Quise ir para esa zona antes Y no fui nunca Wissima está al otro lado de esta puerta Espero que nunca volvamos aquí Yo tampoco Daba por hecho que había venido acá O sea, que no se podía pasar Y los campesinos Muy graciosa Con mi pase deberíamos poder entrar Vamos Sí, bueno, un momento Bueno, por acá ya no puedo pasar Había una cueva de ese lado No sé cómo carajo se entraba Después lo lamento Lo lamento En la puerta del molinero está mi culo Mi culo ¿Dónde puedo conseguir la orden? No he visto No pasa Adiós ¿Dónde va, macho? Tengo un pase Déjame entrar en Wissima Lo siento, brujo Discúlpate con Ilsa What? No entiendo Sargento Ha venido el brujo Del que le hablé Abuelo ¿A quién tenemos aquí, mi culo? ¿Este es el hombre que buscamos? Sí, señor Sargento, señor El brujo El asqueroso bicho raro Hijo de puta Nos preguntó Quién podía entrar en la ciudad Y luego vino con ese Salvoconducto de la orden Si es un caballero de la orden Yo soy la princesa hada Cerdos ¿En serio? Presos Capítulo 2 Oh Bien Eh, sacadme de aquí Soy inocente Las 5 libras de fiste Quedan para consumo personal Eh, carcelero Al menos trasládame No quiero estar con los presos políticos La política corrompe Soy un ladrón honrado ¡Soltadme! Cierra la boca Estoy ocupado Jethro, baja la voz ¿Quieres matarme? Ese ladrón me está molestando Sí, ladrón Y yo estoy con los presos políticos ¡Qué escándalo! He dicho Que te calles Deja de gritar O te juro por mi madre Que te partiré Esa boca de adicto que tienes Asquerosamente maravilloso ¿Qué te pasa, Blanquito? ¿Quieres bailar con el wicimano? ¡Venga! ¡Esas manos! ¡Arriba! Jethro Abre la celda ¿Tienes miedo? ¿Eres blandito? ¡Vamos, Blanquito! ¡A ver qué sabes hacer! ¡Atrás! ¿Qué? ¿Quieres pelear o no? Profesor Vamos Quedas libre ¿Mmm? Profesor Resulta irónico que volvamos a encontrarnos Tan cerca Y a la vez tan lejos No temas, brujo Nos volveremos A ver Cometes un error Ese hombre es un asesino No entiendes las normas Por las que se rige este mundo Eres un asesino Modificado genéticamente Sin un lugar en la sociedad moderna Pero ya nos ocuparemos De ese problema Adiós ¡Mmm! ¡Qué hijo de pucha! Estoy impaciente ¡Mmm! Bueno, estamos en la cárcel Y me sacaron mi espada Mi apreciada espada La espada Bueno Bueno, digamos que Nos quedó Una posibilidad Para Buscar Tendría que haber ido a la cueva esa Que no fui Tenemos que buscar a Berengard En Wissima No queda otra Bueno, gente Hemos por fin Pasado el capítulo 2 Nunca había llegado hasta acá Así que Es todo nuevo, nuevo En serio Para mí ahora Aunque había un montón de cosas Que del capítulo 1 No me acordaba Así que bueno Básicamente está todo nuevo Para mí en este juego Pero bueno Es espectacular Me encanta Este juego Me encanta Me fascina Me dan ganas de seguir viendo Qué va a pasar Bastante difícil los combates Cuando te vienen muchos de golpe Pero bueno Genial La verdad que me están ganando Espero que te haya gustado Y bueno Espero que sigan apoyando a la serie Con un pequeño aporte Que puede ser un like Un comentario Un dislike si no te gustó Y un comentario si no te gustó Pero bueno La idea es seguir pasándolo bien Y saber de qué opinas Así que bueno Un abrazo grande Nos vemos en un próximo capítulo De The Witcher Tengo mucho que editar Así que No sé cuándo voy a subir estos videos Pero ya de por sí Creo que Los otros anteriores No los voy a subir O sea No los voy a publicar tan rápido Para que tenga tiempo Yo como para ir jugando Y editando Porque esto me va a llevar tiempo Así que bueno Espero que les vaya muy bien Que sigan viendo la serie Y nos vemos En un próximo capítulo Un saludo grande Chau chau